Angélica Valle es destrozada en redes sociales por pedir dinero para actores con malestar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La queridísima actriz Angélica Valle fue muy criticada en redes sociales por sus propios seguidores. Esto después de que publicó un video en el que ella estaba pidiendo apoyo para sus compañeros afectados por este malestar. Y es que a pesar de que las intenciones de la actriz pues eran buenas, sus seguidores no parecieron estar de acuerdo y llenaron toda la publicación con fuertes críticas. Angélica Valle tuvo las reacciones menos esperadas luego de que publicó este video en el que pedía donaciones para sus compañeros del espectáculo que han sido afectados por este malestar. Pero el problema de esta publicación es que la actriz se refiere a sus compañeros de Broadway, por lo que sus seguidores la calificaron de creída y la super mega criticaron. Angélica Valle publicó de hecho dos videos en sus redes sociales, uno en español y uno en inglés, en el cual ella está pidiendo apoyo para sus compañeros que se han quedado sin trabajo. Esto como consecuencia de la situación actual que se está viviendo en todo el mundo. Ella comentó en el video que de hecho se abrió una cuenta en la que tú puedes hacer donativos para poder ayudarlos. Sobre esto, Angélica Valle mencionó, Mi familia teatral de Broadway se ha visto bastante afectada por esta situación. Tengo amigos que no solamente se quedaron sin trabajo en esta época, sino que además no saben cuándo van a poder pagar por una comida. Y muchos de ellos ya se están empezando a sentir mal. Hay una asociación que se llama Broadway Cares, que acaba de abrir un fondo de asistencia que los puede ayudar muchísimo. Sin embargo, los principales comentarios que atacaban a Angélica Valle, cuestionaban el por qué ella estaba pidiendo dinero para actores extranjeros. Cuando hay miles y miles y miles de personas mexicanas, que también están pasando por momentos muy complicados. Los comentarios de sus seguidores y de personas externas no se hicieron esperar. Y llenaron las publicaciones con comentarios hirientes y hasta groseros sobre Angélica Valle, en la cual la tachaban de alzada. Y es que muchos de sus seguidores de plano no se tentaron el corazón, declarando que la actriz debería de preocuparse más por la gente de su país que por los extranjeros. O que debía pedirle dinero a sus propios colegas actores. Algunos de los comentarios dicen, En serio, no lo puedo creer. Hay mucha gente necesitada sin trabajo. Y esta tipa pidiendo donaciones, qué lástima. ¿Y por qué no en México? También aquí se necesita. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó que eres mexicana? Oigan a esta alzada. Mis amigos de Broadway, dónele usted. Por lo menos ellos tienen sus ahorritos, porque trabajaban. Y en México hay gente que vive al día. Las publicaciones de Angélica Valle tuvieron cientos y cientos de respuestas. Y déjame decirte que hubo de todo tipo. Por lo que la actriz quedó bastante mal parada frente a sus compatriotas. Y a pesar de que Angélica no lo hizo con malas intenciones, sus seguidores aseguraron que ella estaba pidiendo dinero del otro lado de la frontera. Del lado equivocado de la frontera. En el video, Angélica Valle también explica que Broadway Cares se trata de una asociación que abrió un fondo. Y que al recibir una donación, aunque sea por ejemplo un dólar, ellos van a añadir el doble. Y les proveerá a todos los que trabajan en dicho lugar. Además, en los videos, tanto en español como en inglés, Angélica Valle mencionó para que vayan a donar lo que puedan. Y es que en cosa de nada sus redes sociales explotaron por completo. Ya que muchos mensajes iban desde cuestionarla el por qué pedía donación. Y no lo hacía ella, ya que tiene dinero o hasta la comparaban con Talía. Uno de los comentarios que más llamó la atención dice, Discúlpame que te diga esto, pero qué inconsciencia la tuya. Ponerte a pedir donaciones, que ayuden los artistas que tienen dinero. Por ejemplo, Talía. Te recuerdo también que eres mexicana. Pide para tu país. Y es que hasta una persona que vive en Estados Unidos le escribió, Niña, aquí en Estados Unidos hay mucha ayuda. Te aseguro que no se mueren de hambre. La gente de tu México lo necesita más. Si tienes ese poder de convocatoria, ayuda allá. Después de la publicación de estos videos y de tanto comentario, Angélica Valle no ha respondido absolutamente nada acerca de esto. Literal, es como si nada hubiera pasado. Ella no dio un mensaje así como de disculpas, o explicando, o justificando, para nada. Como si absolutamente nada hubiera pasado en la vida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que haya estado bien que Angélica Valle haya pedido donaciones para sus compañeros artísticos en Broadway? ¿Crees que los comentarios que escribieron sus seguidores hayan sido correctos? Si tú pudieras escribirle algo directamente a Angélica Valle acerca de esto, ¿qué le escribirías? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.